Gracias por ver el video. ¿Recuerdan la primera final que hicimos antes de hacer la colisión de pelotas al final de la clase pasada? Fue que dejé caer la pelota medicinal y la pelota de squash al mismo tiempo. Y sí, gravitaron igual. Pero, ¿qué sucedió al final cuando llegaron al suelo? Guardemos silencio para que escuchemos el equivalente con la pelota de ping pong y la pelota de lichón. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Hizo más ruido la pelota de lichón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y vamos a hacer más precisos. Es evidente que la pelota de lichón es más grande que la pelota de ping pong. Pero tenemos que acudir a la otra cantidad fundamental que hemos estado usando. Es la masa. La masa L. Podemos medir la masa y concluir lo que dijo que Galileo es importar la masa todos los sujetos de la mitad. Igual. Traigo aquí un medidor de masa. No es una balanza como las que han usado ustedes en el laboratorio. Es un poco diferente. Voy a poder medir la masa de las pelotas. Voy a hacer un poco de trap para que pueda una pequeña agarradera artificial. Espero que funcione. Estoy poniendo un poco de cinta para encubrir cinta adhesiva. Voy a encubrir en una pelota de ping pong. Y en una pelota, en la pelota de béisbol. Y una especie de asa. O agarras. Voy a quitar con un poco más de cinta. Para buscar más. Probablemente. Que sea menos probable que sea. Este. 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 No es demasiado. Perdón. Me voy a cambiar la masa de la pelota. Si no le voy a pasar más cinta a la pelota. Entonces vamos a estar usando entre los pasos. Me tomas en la pelota de. En la pelota de. El ping pong. Ya me llevaron la masa de las pelotas. ¿Ping ponga en el agua fría? No. Las vamos a tener. Mañana. Aquí están. Le puse. Acá la pelota. Un poco de. Cinta. Para encubrir. Más que. ¿Sí? ¿Qué le dicen? Y traigo aquí. Un medidor. De masa. ¿Cómo sé que es masa? ¿Qué dice del lado izquierdo? ¿Qué dice de gramos? Gramos. 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 Dice gramos. Y la unidad internacional de masa. Son los kilogramos. Son las milésimas de kilogramos. Aún así puedo medir. Esa cantidad de materia. Voy a. Sostener la pelota. ¿Cuántos gramos? Tiene la pelota de ping pong. Ni registra. No se movió. No alcanza a registrar. No. No es cero. Tiene masa. No es un fotón. Es una pelota. Bien. No la puedo medir con este instrumento. De hecho. Si pongo aquí. Mis resultados experimentales. Masa de la pelota de ping pong. Apunte en su cuaderno. El dato. Masa de la pelota de ping pong. El valor es claramente este. Ya está. Cópien. ¿Cuánta masa tiene? ¿Cómo dice? No lo puedo medir con este. Ah. Esto está más largo. Pero me puse yo. N. R. No resuelto. Si no lo puedo medir. Porque el instrumento no me lo permite. Entonces es. No resuelto. No es que no lo haya medido. No es que mida cero. Es que no la puedo medir. Lo que sí sé es que. No llega a uno. O quizá. No llega a la primera escala. A la primera relación que tengo aquí. Que es. Cien gramos. Lo que sé es que pesa menos de cien gramos. O su masa es menor de cien gramos. Voy a ver ahora en la pelota de béisbol. Veamos. Si se ve algo o no se ve nada. No alcanzaré a ver. Si marca algo o no marca nada. Si marca. ¿Cuánto marca? Dime. Está la primera y la segunda marca. Estrictamente. Estrictamente. La masa. De la pelota. De béisbol. Bueno. De hecho. Tendría que poner. M subíndice B. O BB. De béisbol. Igual puede ser de básquetbol. M subíndice BB. Es igual. A. ¿Cuánto? Cien gramos. Más menos. Un error. Más menos. Lo que me mide en la escala. Es la tragedia. ¿Cuánto? O sea. Fue bien. Desde cero hasta doscientos. Por el instrumento que estoy usando. ¿Sí? Pero ya puedo saber que mide más de cien gramos. Y menos de doscientos. ¿Sí? Porque ahí está la marca. ¿Cuál tiene más masa? ¿Cuál tiene más masa? La de béisbol. La de béisbol tiene más masa. ¿Se relaciona este valor que pusimos con el ruido que hace al caer? Si hay una relación, vamos a decir, que parece directa. Mientras mayor sea la masa de la pelota, más ruido hace cuando vuelve al piso. ¿Bien? Entonces, ok. Todos los objetos gravitan con la misma rapidez en el mismo tiempo. Pero esa rapidez va cambiando con el tiempo e igual en todos los objetos. Sin importar si tienen mucha masa o poca masa. Todos gravitan igual. Sin embargo, ¿duele más un pelotazo de béisbol que un pelotazo de ping-pong? ¿Duele más un pelotazo de béisbol que un pelotazo de ping-pong? Y el hito equivalece también. Supongo yo. ¿Bien? ¿Y esto me ayuda a entender el movimiento? Sí. ¿Recuerdan el experimento que hicimos al final? De la clase pasada. Tenemos una gran pelota, un kilogramo, y le intentamos medir, intentamos ver si se movía aplicando una fuerza de otra pelota el movimiento. Se movió, usamos, por cierto, dos pelotas de diferente masa. ¿Se movió en ambos casos? ¿Con cuál sí se movió y con cuándo se movió? ¿Con la pelota de mayor masa se movió algo? ¿Mientras que con la pelota de menor masa, no? No, se movió prácticamente. Más bien rebotó la otra. Y es como si yo digo, voy a dejar caer la pelota de béisbol y voy a mover el piso. No, no. La pelota rebota. Ya no la va a subir. Ya es que se rompió. No. 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 quiero mover una pelota más masiva o más masa que otra, lo que veo es que necesito fuerzas diferentes, en magnitud, en cantidad. Necesito una fuerza más grande para mover una masa grande y una fuerza más pequeña para mover una masa pequeña. Incluso, bueno sí, eso lo concluye Newton en su segunda ley, la ley secunda. Esta es la primera ley. Primera. Todos los objetos tienen a mantenerse en movimiento o en reposo o reposo o reposo. Al menos claro, cambien ese movimiento o reposo. La primera. La segunda conclusión a la que llega a Newton es que esa fuerza que pretenda cambiar o que intente cambiar el movimiento o el reposo de la materia. La fuerza que pretenda mover a la masa debe ser proporcional a la masa. Masas pequeñas tendrán que ser movidas por fuerzas pequeñas y masas grandes por fuerzas grandes. Esa es la segunda ley. La fuerza es proporcional a la masa. A veces no sé si les ha pasado que salen a pasear con un amigo en el carro del amigo y es un bocho o un Chevy o un antus que todavía más compacto. Y no sé si les ha pasado o no se les ha pasado. Que chine, pero se descompone. O que se acaba la gasolina. Mi mamá, pues me había llegado con mi esposa. Estaba por la Doña Roma. Y no me fijé. Y yo, chine, se acabó. Pero sí vi que la gasolina se estaba acabando. Híjole. No me fijé y ya teníamos poca gasolina. Hay una gasolinera aquí en la calle de... Ay, ¿cuál es? Chiapas. Chiapas. Seguro llegamos. Nos quedamos a una cuadra. Ahí se acabó la gasolina. Qué bueno que teníamos en ese tiempo un Chevy. Un Chevy. Pues es fácil. Empujarlo. Moverlo. La fuerza no es mucha. Es un carro compacto. Ahora tengo una camioneta más grande. Tengo hijas más grandes. Es un camioneta más grande. Por eso hay que estar descompuestas. Además de que sí he bajado mi huella de carbono. Soy biólogo. Tengo que ser responsable. En el ambiente. Cuando se descompone. La masa es más grande. Para moverla. Lo menos tengo dos hijas más grandes. Bien. Entonces hay más manos y piernas para entrar. ¿Ven? Es cosa de todos los días. La segunda ley del movimiento. Es escrita por un momento. La segunda ley del movimiento. Vamos a verla con detalle. Mañana en el laboratorio. Nada más una última observación. Con esto dije que me di la masa. También la gente le dice. Cuando van a comprar tortillas. Van a comprar jamón. Frijoles. ¿Cómo los compran? Por kilo. Y bueno. Cuando dicen. Desde el jamón. Deme 100 gramos. ¿Qué hace? O 200 gramos. O un kilo. ¿Qué hace el de la tienda? Lo pesa. Sí. Le voy a pesar. Pesa un kilogramo. Seguro que pesa un kilogramo. ¿Cuánto dijimos que? Pesa la pelota. De béisbol. 100 gramos más menos 100. ¿Seguros? A ver. Fíjense bien en la marquita. ¿Sí la ven allá atrás? ¿No la ven allá atrás? A ver. La voy a levantar para que la vean allá atrás. Fíjense muy bien. ¿Sí la están viendo? ¿Ya la ven allá atrás? Aquí vieron algo. Los que están aquí cerca. Cuando la moví. ¿Qué sucedió con la marca? A ver. Vamos a ver otra vez. Cuando la bajo. Cuando la subo. La marca. Tiende a quedar. Tiende a. A quedar debajo del. El marcador queda. Tiende a quedar debajo de la marca. ¿Por qué? Esta primera ley. Del movimiento. De este nuevo movimiento. También es conocida como la ley de venía así. Esa tendencia. A estar en movimiento. O estarse quieto. O al reposo. Sigue venía así. Las fuerzas que actúan sobre eso. Modifican la inercia. Si algo se sigue. El movimiento del pleno es porque está la inercia. De ese objeto. Si no se mueve es porque está inercialmente en reposo. La pelota está en reposo. Sí. Tiende a quedarse en reposo. A pesar de que yo empiece a moverla para arriba. Hay una pequeña fracción de tiempo en la cual la pelota se queda en el mismo lugar. Y entonces el marcador tiende a quedarse en el mismo lugar. Ya después la fuerza que perturba el reposo de la pelota tiende a moverla. Cambia de posición. Entra en movimiento. Pasa de reposo a movimiento. Y esto tiene aquí un resorte. Que es el que mide la masa. Y me permite saber cuánto pesa o cuál es la masa. Sin embargo, cuando empiezo a moverla. ¿Qué sucede con el valor de masa? Más bien se hace más grande. El número de abajo es más grande. Entonces la masa cambia. Masa es cantidad de materia. Cantidad de pelota. Quiere decir que cuando yo trato de moverla. Aumenta el número de pelotas. Aumenta la masa de la pelota. ¿Qué está pasando? Incluso al revés. Fíjense. En lugar de que yo la suba. Ahora la voy a bajar. Traten de ver bien lo que está aquí cerca. El marcador. Va de nuevo. No sé muy claramente. Pero lo que... Si lo hiciera... Si lo pudiéramos estar grabando. No sé si tenga la velocidad suficiente. Pero si lo grabáramos en cámara rápida. ¿Cómo vamos? Cámara rápida. Cámara lenta. Luego les explico por qué debería llamarse cámara rápida. La gente la conoce como cámara lenta. Al empezar a bajar. Primero baja. El medidor. Entonces, ¿qué pasa con el medidor en la marca? ¿Cuánto está marcando? Cero. Pareciera que disminuye la masa de la pelota. Porque primero se mueve el medidor, la escala. Luego el medidor y la pelota la acompañan. Y entonces regresa a la marca de masa original. Entonces, esto, aunque sí me permite en algunas condiciones medir la masa. En realidad esto me está midiendo lo que formalmente es el peso. ¿Y en qué escala está el peso? Está ahí marcado del otro lado. Newtons. ¿Cómo? Newtons. Newtons. ¿Qué son los newtons? Los newtons son otra unidad o cantidad derivada de todo esto que tenemos. Porque depende de la masa, depende de la fuerza, y luego vamos a ver qué es la fuerza. La fuerza finalmente depende de estos cantidades. De aquí se deriva la cantidad de fuerza medida en la unidad llamada newtons, que son fuerza, fuerza, no masa. La masa son gramos o kilogramos. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la fuerza?